qué rico y andamos en otro lado del país siempre con mi amigo coleguita y una coleguita me quitó la gafas y no lo miro bien está bien bueno señores quiero contarles a que mis amigos les voy a bueno vamos ahorita para una aventura siempre gastronómica pero es muy deliciosa pero miren vamos para siempre andamos en el occidente del país como le digo a mí yo conozco muchos lugares lo que tenemos enfrente para los que si quieres de una sola vez la historia que te parece si la contamos contigo también ahorita señores les vamos a contar la historia señores qué belleza miren lo que están viendo ustedes es el lago de coatepeque señores que recuerden que todos los nombres de tantos lagos volcanes y todo lo que tenemos acá son nombres en agua señores entonces cada uno de esos nombres son parte de la cultura de el salvador bueno señores estamos en el lago de coatepeque les quiero contar la historia prácticamente el pirata y amigo les quiero contar lo que tienen enfrente ustedes en estos momentos es el volcán prehistórico más antiguo del salvador o un bueno uno de los más antiguos del salvador porque y lo pago es el más antiguo entonces esto es un antiguo volcán sin un volcán directamente y más circo soy porque ahora les quiero contar específicamente allá por estar la isla teopan allá donde está al otro lado hay una isla creo que se puede ver de este lado vengan para acá porque vamos a estamos dentro mire es como que estemos en la orilla del como se llama del tráter bueno no podemos ver la isla pero del lado de allá está la isla teopan y quiero decirle de que el lago es de origen volcánico en realidad este es un volcán prehistórico que hace mucho tiempo mucho tiempo tiene tenía actividad y luego fue un lago se dice que dentro del lago había un asentamiento también supuestamente dicen que hay una iglesia hay un montón de cosas y si vos te fijas y toma mucha atención al paisaje estamos viendo que tenemos el 5 también allá mira el volcán en 5 recto si lo ves recto ya lo viste es correcto el volcán chingo el que está allá es el que está por aguachapán el que divide aguachapán y guatemala señores y enfrente tenemos cubierto por nubes a una altitud de mil dos de dos mil metros sobre el nivel del mar tenemos el volcán de santana y la matepec señores que prácticamente así como tiene estas nubes enfrente fue cuando interrupción prácticamente así se vio estamos hablando casi 78 años atrás el volcán y la matepec este el lago de cuatepec que fue prácticamente en el origen de los picapieras puede ir a ti ancestralmente pero les quiero les quiero robar un dato por aquí tengo que la palabra cuatepec que viene del himno del idioma náhuatl que significa serpiente de cerro o montaña viene del idioma náhuatl que significa serpiente cerro o montaña porque porque miren ustedes pueden ver pueden ver el cráter alrededor miren prácticamente es un serpiente señores allá están los miradores y todo lo demás te gusta aquí me encanta si quieres bañar el cuerpo el deseo en aguas termales quieres que se arrastra se te pongan bellas venga el lago de cuatepec que coleguita así que señores miren vamos para vamos para un para un lugar que ya van a ver incluso vamos a vamos a parar vamos a parar para que ustedes graben donde está literalmente el límite entre son sonate y hay un dicho que estoy entre pinto y valdemoro a estar entre pinto y valdemoro como camagua y el otro camagua y el otro si miren ahorita viene un un tradicional entierro salvadoreño para los que se recuerden señores vamos sentidos pésimos a los familiares correctos seguimos con más estamos en la frontera nos vamos para el norte tres veces mojado no me vine de mi tierra el salvador señores me encuentro en la frontera literalmente esta es la frontera entre son sonate y santana aquí dice límite entre santana y santana y aquí donde estoy yo ya son sonate como estamos como esta ventana está caluroso por acá y no aquí correa y de momento vamos a ver a ver quiero ver más fresco se está si es cierto si va a venir como esta santa como esta sonate caliente caliente no quiso estar haciendo brisa también señores el límite es impresionante como pues una simple línea imaginaria puede limitar en los lugares así en eeuu señores o sea que ayer en realidad el lago es todo de santa ana o este límite es correcto o sea que un pedacito le pertenece a sonso y el pedacito no está caliente bueno vamos a ir a una búsqueda por los calientes son sonate aunque luego son sonar la ruta de las flores se reforciona pero esta es la ruta de las flores ahorita como se llaman los pueblos de ahí arriba y estamos por nahuizalco estamos por cómo se llama apaneca guayúa todos esos lugares de por los naranjos también no lo son los naranjos ya son partes tan tan correcto con la cafetalera y teopan la isla teopan así que señores mira pero yo veo yo veo un sendero por aquí mira y sin querer sin querer piratas ahí están los cafetos mira ya viste ahí están los cafetos o sea que con andan cortando hasta que andan ve si mira si lo ves que están en verde citó hay unos más hay unos que otros rojitos porque ya ahorita en noviembre en noviembre y diciembre son la corta chulada 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 chulada